El Museo de Historia Natural Y hoy traemos un tema muy, muy bonito que sé que a muchos les gustará, tanto a adultos como a pequeños. Es los reptiles gigantes de la era mesozoica. ¿Les gustaría conocer más sobre ellos? Vamos, acompáñenme, les invito. Nos encontramos en la sala 2, la de los reptiles gigantes de la era mesozoica. En ella, ustedes van a poder observar las representaciones científicas de lo que fueron aquellos animales de ese periodo. Esa era mesozoica estuvo dividida en tres periodos, el triásico, el jurásico y el cretásico. Les invito para que conozcamos los animales del triásico. Del triásico vamos a poder observar al signognatus. Signognatus significa quijada de perro. Y se dice que este animal tenía todas las características que tiene un perro en la actualidad. El pelaje y los bigotes y toda esa evolución que tienen estos animales en la actualidad. Encontramos también del periodo del triásico al dimetrodón. Dimetrodón, como ustedes pueden observar, tiene una cresta en su dorso. Fue un animal reptiliano, pero la cresta que tiene en su dorso le servía para tomar los rayos del sol por medio de esa cresta y el poder regular su temperatura. Vamos a hacer un ejemplo. En la actualidad encontramos las iguanas que tienen que asolearse. ¿Por qué? Porque son de sangre fría y necesitan del sol. Pues eso mismo sucedía con dimetrodón. Dimetrodón tenía que recibir esos rayos del sol por medio de su cresta para poder regular su temperatura, ya que también fue de sangre fría. Del cretásico vamos a encontrar al alosaurio frágil. Fue un dinosaurio que llegó a medir hasta 11 metros de largo y se dice que él, para poder cazar, utilizaba su quijada, la cual acechaba como si fuera una hacha, golpeaba a sus presas y de esa manera era como él cazaba. Este animal fue muy depredador del cretásico. Otro de los animales que vamos a poder encontrar del periodo del jurásico es precisamente este que es muy famoso y muy conocido. Este dinosaurio que es el tiranosaurio rex fue un animal tan depredador en el jurásico que de sus patas hacia sus caderas llegó a medir hasta 5 metros. Tenía manos muy, muy pequeñas, pero eso no le impedía ser tan depredador. Unos muy largos dientes filosos tenían el tamaño de un plátano. Y también este dinosaurio fue un dinosaurio carnívoro. Bueno, amiguitos, me encantaría que cuando ustedes puedan venir a nuestro museo puedan venir ustedes a observar todas estas representaciones científicas que tenemos en este museo. Y estoy segura que se van a divertir y van a obtener mucha información sobre ellos. Gracias. Bueno, amiguitos, estamos aquí en nuestro Museo de Historia Natural José Narciso Roviros Andrade. Recuerden, mi nombre es Candelaria León Pérez. Estamos en el área del servicio educativo. Y bueno, recuerden que habíamos estado hablando sobre los dinosaurios, ¿verdad? Sobre esos grandes reptiles de la era mesozoica. Habíamos comentado, ¿verdad? Que fueron tan grandes que algunos llegaron a medir hasta 11 metros. De igual manera, había unos que fueron carnívoros, otros fueron herbívoros. Y bueno, pues ahorita traemos una muy bonita actividad para que la realicemos en casa. Yo estoy segura que muchos de ustedes tienen el material adecuado para realizar esta bonita actividad. Vamos a realizar un dinosaurio, el cual vamos a plasmar precisamente en un... Lo vamos a ambientar, vamos a hacer un cuadro muy bonito que vamos a pintar nosotros mismos. Un paisaje. Y allí vamos a pegar este dinosaurio que vamos a elaborar. Y ¿saben ustedes de qué lo vamos a elaborar? Vamos a aprovechar esos cascarones de huevo que tienen en casa, ¿verdad? No los vamos a tirar. Al contrario, miren, esos cascarones los vamos a lavar muy bien y los vamos a secar porque eso va a servir para realizar nuestro trabajo. ¿Qué les parece si les doy la lista de materiales que vamos a utilizar para este bonito taller? Bueno, lo que vamos a utilizar son pinceles, un cartoncillo. No se preocupen si no tienen el cartoncillo. Pueden utilizar cualquier otro material que esté un poco grueso y manejable. Lo que tengan en casa, como se puedan acomodar, ¿sí? Vamos a necesitar también pinturas. En esta ocasión yo tengo aquí el color blanco, el color café, el color naranja, color rojo, amarillo, verde y azul. Vamos a utilizar pegamento. El pegamento igual el que ustedes tengan en casita, ¿eh? Tijera y un lápiz, ¿ok? También vamos a utilizar una regla. Y pues aquí ustedes están viendo, ¿verdad? Lo más importante, los cascarones de huevo y la silueta del dinosaurio. Yo tuve la oportunidad de imprimir este dinosaurio, pero ustedes si no tienen esa oportunidad, pueden dibujarlo. Solamente vamos a necesitar la silueta de este animalito. ¿Ok? Bueno, vamos a llevarlo a cabo. El cartón, si es cierto, se me pasaba, no les había comentado, pero necesitamos un cartón. Este es un cartón grosecito. Igual estoy segura que en casa siempre tenemos un cartón. Puede ser de una caja de zapato o de algún producto que hayan comprado ustedes. Este lo pueden utilizar. Bueno, este cartón tiene una medida de 30 por 23 centímetros. La medida, pues no debe de ser exacta. Es dependiendo del tamaño que ustedes quieran. Bueno, ahora sí, amiguitos, manos a la obra. Miren, vamos, el primer paso que vamos a realizar es dibujar nuestra silueta del dinosaurio. De esta manera, en el cartoncillo vamos a utilizar nuestro lápiz y vamos a dibujar la silueta de nuestro dinosaurio de esta manera. Miren, por todo el contorno nos vamos a ir dibujándolo. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Después que lo tengamos marcado en nuestro cartoncillo, lo vamos a recortar. Que nos quede bien, bien marcadito para que no tengamos problemas a la hora de recortarlo. ¿Sí? Yo sé que todos ustedes son expertos en estas cosas y estoy segura que les va a quedar muy bonito. Si ustedes siguen los pasos a como yo les estoy indicando, estoy segura que se van a divertir muchísimo realizando este trabajo. Y de eso se trata. Recuerden que pues ahorita casi no podemos salir de casita. Entonces sí es bueno, ¿verdad? Que nos entretengamos en cosas así, tan bonitas, que vamos realizando, ¿sí? Bueno, este es el primer paso. Ya marcamos nuestro dinosaurio. Pueden ustedes ver cómo quedó. Bien marcadito, ¿verdad? Ahora, segundo paso, lo vamos a recortar. ¿Ok? Recuerden que también recortar es una parte muy bonita que nos ayuda a la psicomotricidad gruesa. Entonces, practiquenlo en casa, amiguitos. Recuerden que la psicomotricidad gruesa y fina, perdón, por la fina nos vamos. ¿Por qué? Nos va a ayudar para tener una mejor letra. Todos estos son ejercicios que nos sirven en nuestra vida. ¿Ok? Y así lo vamos a ir recortando todo por donde lo marcamos. Al final. Bueno, es así como nos queda recortado ya nuestro dinosaurio. Ahora, el paso siguiente es que los cascarones de huevo que ustedes ven aquí, los vamos a cortar. Vamos a hacer pedazos de los cascarones de huevo. ¿Sí? Cuando ya tengamos este paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerden que los cascarones de huevo van limpios y secos. Vamos a colocar resistol, ese pegamento que tenemos en casita, lo vamos a pegar aquí, lo vamos a colocar todo bien en la silueta del dinosaurio que recortamos. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora, pues, con los cascaroncitos de huevo que cortamos, vamos a ponérselos aquí encima, ¿sí? De esta manera. De esta manera vamos a ir llenando toda la figura del dinosaurio. ¿Ok? Toda de esta manera. Hasta cubrirlo por completo. ¿Ven cómo va quedando? Ok. Estoy segura que a ustedes les va a quedar muy bien. Bueno, amiguitos, y es así como nos debe de quedar. ¿Ya observaron? Qué bonito nos queda. Bueno, entonces ahora algo muy importante también que tenemos que realizar. Con nuestra tijera vamos a quitar todo ese excedente de huevito que nos queda de las cascaras de huevo que nos queda aquí. Miren, esta es la forma como aquí, miren. No sé si se alcanza, alcanzan a observar, pero mi figura todavía tiene ese exceso, ¿no? De los cascarones de huevo. ¿Qué vamos a hacer? Recortarlo. Vamos a ir recortando todo ese exceso. De esta manera. Y es así como nos debe de quedar, ya sin el exceso de los cascarones de huevo, ¿sí? Ahora, el siguiente paso que debemos de realizar es colorearlo. Yo sé que a ustedes les va a encantar esa parte. Es muy bonita. Nos vamos a divertir. Yo, primeramente que nada, les invito a que utilicen el color verde. Que es el que vamos a tomar primero. El verde y el color amarillo, ¿sí? Vamos a colocar... Bueno, yo aquí tengo una paleta de colores. Vamos a colocar pintura verde. Y de color amarillo. Ahora, con nuestro pincel, ¿sí? Pueden trabajar con cualquier tipo de pincel. Lo importante es trabajar con los materiales que tengamos en casita, ¿sí? No se preocupen. Lo importante es divertirnos en esta actividad, que es de lo que se trata. Esa es la intención. Bueno, miren, con nuestro pincel, el color verde, ¿sí? Vamos a pintar nuestro dinosaurio de esta manera. Toda la cabecita del dinosaurio se va a ir pintando. Miren, este, algo que no les había comentado, pero que sí es importante, es cuidar el área donde estamos trabajando. Porque si ustedes se dan cuenta, mi mesita donde yo estoy, donde yo estoy trabajando, está forrada con un papel. Entonces, si se me derrama la pintura, pues no tengo tanto problema. Entonces, sí les aconsejo que en el lugar donde ustedes estén trabajando, traten de colocar algo en el que puedan ayudar a no dañar el área donde ustedes estén. Sí, puede ser un plástico, papel periódico, lo que ustedes tengan a la mano. Siempre es importante cuidar las cosas que tenemos, ¿sí? Entonces, este, les digo que yo en esta ocasión, pues si se me derramara la pintura, que pues igual hay que evitarlo, este, pues no, no habría tanto problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, este, está protegida mi mesita, ¿sale? Igual, si se dan ustedes cuenta, yo tengo mi mandil, ¿ya vieron? Pero, esto hace que proteja yo mi ropa. Y ustedes igual, si van a trabajar, pueden trabajar con una ropita, este, del diario, de esas que usamos en casa diario, ¿sí? O colocarse, igual si tienen un mandilito, pueden colocárselo. Bueno, ok, todo esto tiene que ir en color verde, no todo, por lo menos la cabeza sí la vamos a pintar y parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a llevar a cabo también con el color amarillo. Van a ver ustedes qué bonito va quedando todo esto, ¿sí? Ustedes se van a ir guiando cuando termine yo este trabajo con los colores que se colocaron en el dinosaurio. Pero igual, yo siempre he dicho, la imaginación de ustedes es importante, ¿sí? Ustedes niños tienen mucha imaginación y eso es importante, es muy bonito. Lleven a cabo, eso es creatividad. Cuando ustedes realizan una actividad, no necesariamente tiene que ser como la que nosotros hacemos, el color que nosotros utilizamos. Diviértanse, pueden colocar el color que ustedes quieran, de la manera que quieran, porque de eso se trata, esto, ¿eh? De divertirse con los colores. Entonces, yo en esta ocasión, pues estoy elaborándolo de esta forma, pero ustedes igual, si no les gusta este color verde, quieren un color verde más bajito o quieren colocar otro color, ya esa decisión de ustedes, ¿sí? Bueno, y esta es la manera como vamos a ir trabajando. Ahora, quiero que ustedes vean que vamos a colocar el color amarillo, pero antes de colocarlo, recuerden, pueden mojar su pincel en agua o limpiarlo con un trapito que tengan ahí de, que ya no utilicen, lo van a llevar a cabo. O si quieren utilizar también y tienen ustedes la posibilidad de otro pincel, adelante. Yo en esta ocasión, sí, voy a utilizar otro pincelito, ¿sí? Porque tengo aquí algunos. Entonces, miren, es así como nos va a ir quedando nuestro trabajo. Vamos a utilizar, después de pintar el verde, así nos debe de quedar. Ya vieron, ya vieron qué bonito nos quedó. Y esperar que seque, es importante que seque, ahorita vamos a colocar el color amarillo. No, ya vio. No, ya vio. Y aquí vamos a ir pintando toda esta parte de aquí, que es la pancita, miren. Y se va a llevar como dos veces vamos a pasarle el color, ¿sí? Y una vez que seque la primera capa, vamos a volver a aplicar el color amarillo encima. ¿Para qué? Para que se vea muy bonito y resalte ese color, ¿sí? La pancita y también parte de su colita, ¿sí? Miren, es así como va quedando nuestro trabajo. ¿Ven qué bonito está quedando? Bueno, ahora vamos a delinear sus ojos y parte de su piquito. Esta parte de los ojos, ustedes también pueden jugar con ellos. No necesariamente tiene que ser... Bueno, yo voy a utilizar igual un pedazo de cáscara de huevo, el cascarón del huevo. Voy a utilizar un pedazo. Pero ustedes, si quieren utilizar ojitos movibles y tienen en su casa, pueden hacerlo. O si quieren recortar a lo mejor en cartulina blanca, no sé. Ya es la imaginación de ustedes. Vamos a colocar los ojitos del dinosaurio con el pegamento. Y también vamos a delinear la boquita. Se la voy a pintar yo de color rojo. ¡Suscríbete al canal! Y también con mi marcador le voy a delinear esta parte de la boquita. Todo hasta los ojos. Ahorita van ustedes a ver este contorno, cómo debe de quedar delineado. Y su nariz. Aquí en la parte de atrás vamos a colocarle una orillita negra en su espinacito para que nos resalte también esa parte. Bueno, amiguitos, y es así como nos ha quedado nuestro trabajo. ¿Ya vieron qué bonito? Yo sé que a ustedes les va a quedar mucho mejor. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso que vamos a realizar, y sé también que se van a divertir muchísimo, porque ahorita lo que viene es muy bonito. Con nuestro cartón, recuerdan que teníamos un cartón grueso. Bueno, este, ¿para qué lo vamos a utilizar? Aquí vamos a dibujar un paisaje. Un paisaje, yo lo pienso dibujar recreando en aquellos tiempos de los dinosaurios, las montañas, un sol, unas palmeras, el pasto. Entonces, les invito para que se diviertan también utilizando y dibujando un paisaje bonito, ¿sale? Ok. Es así como nos ha quedado nuestro paisaje. ¿Ya vieron qué bonito está? ¿Sí? Bueno. Siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a pegar este dinosaurio en nuestro paisaje. ¿Qué les parece? ¿Sí? Recuerden que les había comentado que mi impresión traía dos huevitos de dinosaurio. Bueno, pues, yo en esta ocasión también le coloqué cascaroncitos de huevo y se los pegué aquí a mi paisaje, ¿sale? Ok. No. Quiero que lo vean. Este es el cascaroncitos de huevo con los dinosauritos y se los voy a pegar a mi paisaje, de esta manera. Y es así como nos ha quedado este bonito trabajo. ¿Ya vieron? Ya finalizamos nuestro trabajo. ¡Qué bonito está! Me gustaría saber cómo les quedó el de ustedes. Bueno, ya terminamos. Fue un placer haber estado con ustedes, haber realizado este taller. Les doy las gracias y sé que nos veremos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!